Voy a grabar esto. Si lo uso más tarde para instagram. A ver, meteorito. 33.000 que buen. Hay que reconocer, es un buen personaje. Me gustaría tenerlo algún día en el grupo. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué nos dice? 33.000 que buen. Permanecerá medio lleno para toda la eternidad. No tiene fondo. Una fuente constante de sal. Ok, ok, buen dato, gracias por decirme Gonza Ah, la avaricia de Klingman, este como que le va a pasar algo feo aquí, espero que le pase algo feo Oh chica, mírale los, mire las posibilidades Solo tengo que dividir la sal infinita en mil o diez mil bolsas, así la venderé para tener una fortuna Podría ser que lleve sorpresas más adelante, espero que si le toque malas noticias A ver si el siguiente tesoro le da en la jeta a Klingman Oh, es el te escudo que decías Tomemos esos pilares ¿Dónde se fue? Ahí está Adiós señor Ya, no hay que usar a Klingman aquí Tiene sus trucos Zhongli Segundo desafío, ¿qué encontramos? ¿Una espada o una llave? ¿Esta regla está mejor que ese tazón? Aunque podría ser de terminar con los recursos naturales donde se use esto En tu cara Klingman, perdiste este tesoro Si, si, no puedes reclamar, perdiste ahí No aprende, no aprende, tienes razón Paimo No eres el más indicado para hablar de gente inútil Esa es un dios de Luigi, yo soy de Senehaya Ahí dejó una pregunta Yo sí le tengo miedo No lo provocaría Patui Klingman, sabía Ahí fue Ya va, listo y no lo mataron Debería estar alegre de que le perdonaron la vida Espero que nunca seas tan condiciosa como el Paimon Creo que es momento de ser honestos el uno con el otro ¿De qué? Buen punto Eh, nos revelamos Ahora que lo dicen, nunca has dicho red lápiz Reggio, red lápiz, red lápiz, sí, quedemos con eso No sé si esas palabras serán un tanto ciertas Bien, vamos a ver A ver qué más sale Metámosle prisa a esto, quiero saber Por allá no queda de otra, volar No, 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 no Por suerte En qué sentido En qué sentido Hanna Por la desconfianza de esa chica A mí me queda bastante curiosidad Ya quiero saber Cómo termina esta historia Aquí está Nunca hubiéramos completado sin él Bien, se abrió Bien, se abrió Listo, ahí podemos atacar Vamos a ver Vamos a ver Escudo puerco Ah, ya tengo el meteorito Ahora sí, reunidos ahí Adiós Adiós Listo, lo completé Oh, quedan más monstruos Ok, ok Espero con ansias eso No quiere caer este tipo Toma ¿Por qué no le hago daño? Bien, derrotado A ver qué sacamos de aquí Una espada rota ¿Por qué no le hago daño? Sí, 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 sí. y si tiene razón a ver el contrato sigue siendo el contrato ya lo estableció shong y no seas necia mujer y tengo mi no que ya que amada yucora ok de precio ya valió salió ya valió esta niña y no quiero que el coto ni nada también una morita negra y se inacta si yo no más y no la sobatu de moca sobre de ir a saber no nada la que da que donas sin sólo sí y bueno al menos no la golpeó es lo importante castigo te voy a decir la verdad a ver corea carácter sin sonar si yo no me voy a abrir a la diosa de la sal no es la diosa poderosa que tú crees pero no está pequeña y débil que se obligaba ante otros dioses ella perdió en la guerra nunca pudo ascender al trono de los siete ok qué pena oye si para que los dioses utilizaron todas sus fuerzas e inteligencia para competir por el control de teiba miguel o no hay que o hacibentos amistad y habría escogió y pensó que si se rendía antes de que comenzara la pelea podría salvar a su pueblo y a sí misma de la guerra ok avanzaron sin cesar la innovadora de concesiones haria perdió todas sus tierras hasta que darle un solo refugio el último día no tenían una sola espada con la cual defender a su pueblo y quién es la espada entonces no sé ve esa cosa oye a la cuerca el arma asesina pena ahí se aplica a lo que dice el gonzá te lo se lo dice uno de los siete arcontes son la batalla a nada morax no sin ya no me y se fue no cogió tesoros dime lo que dijiste es verdad sin son o batir y sin o 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 exista un jefe aquí es eso aunque sigamos pensé que aquí terminaba de pena con el tesoro para el face foto listo ahora donde a ver de aquí viene parecía acá ok entonces este el camino todos corren en este lado parece que estaba huyendo de algo seguramente previo que algo terrible estaba a punto de ocurrir me recuerda la historia de la mujer de hobb en la biblia que miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal cuando le dijeron que no lo hiciera los años que me vengo a acordar de esos relatos veamos que más hay adelante este ya no pudo ni correr es raro todos eran parece el lado y éste está en dirección contraria a ver pasó es la verdad la verdad vas a tener las estatuas habla con guambian y descubre la verdad presiona ve para navegar todos están corriendo en diferentes direcciones aquí fue el punto de la explosión parece que está en una postura amenazante sostiene algo en las manos quizá fue él quien la mató que hay aquí en la sal ahora lo que queda es una flor de sal ok hablemos con guanyan a ver qué dice hay ahí los últimos los restos de jabria no quedó nada más que estas marcas de sal su último momento de vida quedaron plasmados así las personas de su pueblo se dieron cuenta que esta dignidad benevolente pero débil no era capaz de proteger a nadie en tiempos de guerra la guerra fue despiadada así que decidieron liberarla de su dolor así que decidieron liberarla de su dolor asesinos pinche de asesino es el pueblo paimon que más todos fueron convertidos en sal estatuas ni mirar en la carta monogá con la fulina te se matan da a la puerca y que no corta también varios y ojana de ganó de que uno chico o motore aquellos que no se afectaron oyeron el vídeo donde consiguieron refugio bajo la protección de red lápiz ahora te entiendo por qué es una historia triste oye los otros los posteriores también que los restos de javria las habían maldecido eternamente por eso arreglaron su vida para rezar aquí y romper la espada Hacer ofrendas con la esperanza de poder calmar las llamas de su ira No era necesario ¿Cómo una diosa que no puso resistencia hasta el final podría albergar rencor? Necia, mujer ¿Qué más quieres para entenderlo? Es por su neceda, Paimon Ella no quería entender esto Parece que la conocías muy bien La historia fue una advertencia para Zhongli Si creer en divinidades muertas no va a traer nada bueno Ya, Javier o Moratz Algún día la gente de Ligio lo entenderá Bien Completé esto Tesoro, tesoro Ok, me quedé a ir al lugar de Red Lápiz para completar esta historia A ver qué sorpresa me llevo Habla con Zhongli en el bosque de pedra Vamos allá A ver la verdad No lo alcanzo, no lo alcanzo, no lo alcanzo a ese tipo No, ni en broma A ver dónde está Zhongli Ah, está arriba Por este lado no llego Hay que dar la vuelta Sí Este ya quedaría para mañana, Gonza La hora y media Ya tengo hambre Hay que rodear la montaña No me queda de otra Hemos aprendido varias cosas Hay un montón de historias que vamos a ir aprendiendo Mientras se descarguen las actualizaciones Después sabremos quién es el verdadero malo de la historia Si hacemos como ya que nos vamos a pegar solamente la historia que vemos Sin lo que falta de ver Solamente va a ser que mostremos simpatía hacia quien nos la cuenta En este caso Zhongli No digo que es el culpable de todo Pero Hay que saber más Upa, lejano Sé que mañana también vamos a estar Sat Vamos a estar en la hora Sat A ver que se desbloquea Oye, sí que le gustan lugares altos a este tipo A ver que nos cuenta Ya Ya hacen varios dioses Ok Entonces qué voy a hacer con esos tesoros ¿A dónde van a parar? Sabias palabras Sabias palabras Tiene toda la razón Si ... No 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 Yo En realidad Estoy al camino a ver A nadie S Nuevo trabajo, historiador Ya está desbloqueado Este nuevo trabajo Entonces por eso Quería que te acompañáramos Entonces no nos trajiste A buscar un cofre Vamos No Yo quisiera la del tazón Yo si me quisiera Quedar con el tazón ¿Por qué tenemos que Arrojarlo al mar? Ay paimón Entre ellos Esta osía El señor del vórtice A quien la cámara Dejada y recientemente Envió de vuelta A su prisión marítima Claro La pelea que tuvimos En Niyue Pero aún así Déjame quedarme En tesoro ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Durante los años de los años, no hay nada más de una historia y una historia. Oselo, nosotros somos los enemigos, pero... ...de la guerra del siglo XIX no se muestran en la historia del siglo XIX. Ah. Bien. ¿Y a quién más fue? Ahí se van. Se perdieron. No, no, no. No me dejen así. Ok. Es una excelente historia. Me regalaron 60 protogemas. Aprendí un poco más de la rivalidad de Enlilue. La guerra para ser uno de los siete arcontes de este mundo. Mucha información por un solo día. No. No. Ya. Lastimosamente el stream las bloquea enlaces, si quieres pasarme enlace puedes hacerlo por mensaje privado, yo lo estaré visitando, no te preocupes. Y con esto me despido chicos, espero que se hayan divertido, mañana veremos la segunda parte de la historia, la parte más sad que dijo Hanna, esperemos que no sea tanto así, pero pienso yo para juzgarlo. Los que lo jugaron ya sí, me divertí, espero se hayan divertido viéndome y nos veremos el día de mañana. Claro que sí Tomás, no te preocupes, pásame el enlace por privado, podemos revisarlo, ahí hay la pestaña para mandar mensajes privados. Cuídate Hanna, cuídate Gonza, cuídate Tomás, así como Doofs, a ver, soy malo para leer nombres. Aisayo, Doofs, Onet, Seiya y todos mis moderadores, los bots que tengo instalados. Nos vemos mañana, se me cuidan mucho y pásenla bien.